Mi alma bonita, celebro que estés aquí, porque es una señal inequívoca de que tus guías celestiales te han traído hasta aquí con el único objetivo de ayudarte en tu crecimiento personal y espiritual. Siéntete bendecido de recibir este regalo espiritual, pues los decretos angelicales de hoy van a abrirte portales de amor, abundancia, prosperidad y justicia divina. Deja tu nombre para orar por ti y tu familia, e incluirte en la oración del día. Amén. Hijo mío el poder de la palabra cuando viene de la mano de los seres de luz son sumamente poderosos. Ábrete a recibir con los ojos del corazón porque tu fe es el impulsor de milagros esperados. Comenzamos. Hoy elijo vivir en plenitud, en paz conmigo mismo y con los demás. Soy agradecido con Dios, con los ángeles y con el universo por las bendiciones que me regalan día a día. Gracias por lo que soy, gracias por lo que tengo, gracias por lo que llegará. Afirmo que hoy todo conspira a mi favor. Agradezco por las bendiciones que fluyen hacia mí. Mis caminos se abren ante mí, radiante y lleno de oportunidades, y cada día es de éxito, bendiciones y celebración. Mis pensamientos son poderosos y positivos. Atraigo la abundancia, la felicidad y el amor porque soy un co-creador con el universo. Yo me amo y me apruebo como soy. Yo me amo y atraigo a mi vida a gente que me ama. Yo vivo en armonía y equilibrio con todos los seres que conozco. Yo libero el pasado y soy libre para amar plenamente en el presente. Yo merezco amor y lo encuentro en todas partes. Yo escucho con amor los mensajes de mi cuerpo. Yo gozo de salud, entereza y plenitud. Yo noto que el bienestar vibrante de mi cuerpo aumenta a diario. Yo sé que todo marcha bien en mi mundo. Todo se está ordenando hacia mi mayor bienestar, puertas se abren, llegan las soluciones y las oportunidades. Soy libre para recibir lo mejor del universo ahora. Agradezco la bendición de co-crear lo que deseo y anhelo con el alma y el corazón. Agradezco la manifestación de mis pensamientos en esta realidad. Agradezco hoy poder agradecer este instante para conectar con la hermosa y mágica gratitud. Merezco recibir abundancia en todas sus formas, amor, salud, riqueza y felicidad. Merezco tomar tiempo para cuidar de mi bienestar físico, mental y emocional. Que la luz de los ángeles me rodee siempre. Que el amor de los ángeles me proteja. Que los ángeles me cuiden siempre. Atraigo todo lo bueno a mi vida. Yo soy la fuente de la riqueza que se expresa en mi interior y en mi exterior. Yo soy la fuente que vibra y se alínea con toda la abundancia. Tengo solo pensamientos de abundancia y eso manifiesto y atraigo. Entrego las preocupaciones materiales al cielo y escucho la guía divina que recibo. Yo soy un imán de buena energía. Yo soy la persona que sueño ser. Empiezo este día con un corazón agradecido y mente abierta. Me alineo con el crecimiento, la alegría y la libertad, enfocándome en lo que me hace sentir bien. Me amo y sé que soy digno de amor, abundancia y felicidad, por lo que me trato con amabilidad y tomo buenas decisiones para mi salud mental, emocional y física. Hoy elijo mantener mi fe puesta en mí, Dios y mis ángeles. Yo conecto con mi presente, soy consciente aquí y ahora de que estoy sano, viva, pleno y lleno de amor y eso ya es suficiente para que todo sea posible. Todo lo puedo y todo es posible en mi mundo. Me levanto cada día más fuerte y mi poder es ilimitado e infinito. Estoy alineado con mi ser interior. Cada día mi energía se eleva. Hoy suelto, libero, fluyo, confío, bendigo y agradezco. Merezco lo mejor de lo mejor y lo acepto con actitud ahora. El universo y los ángeles están conspirando para hacerme próspero y abundante. Yo tengo mi propia magia, creo en mí y voy a lograr todo lo bonito que sueño para mi vida. La abundancia y la prosperidad es mi derecho de nacimiento. Elijo reconocer y no absorber las emociones de los otros. Puedo alejarme de todo lo que ya no vibra en la misma sintonía que la mía. Priorizo mi salud física, mental y emocional. Bendigo con amor todo el bien que hay en mi vida y todo lo maravilloso que está por llegar. Yo tengo el poder de transformar lo negativo en positivo, la escasez en abundancia, el dolor en sanación y el miedo en amor. Yo atraigo el éxito, nada me detiene, ni los celos, ni las críticas, ni las envidias, ni la negatividad de la gente. Me doy permiso de perdonarme por aquello de lo que aún me siento culpable. Acepto que todo sucedió como tenía que suceder. Gracias por todos los regalos, bendiciones y milagros que ya están en camino. Mis ingresos se multiplican de formas inesperadas. A partir de este momento, con la ayuda y guía de mis ángeles, solo recibo milagros, multiplicación, abundancia, energía, salud y bienestar. Yo estoy atrayendo todo lo bueno a mi vida, porque entendí que empieza por mí. Yo tomo responsabilidad de mis acciones porque entiendo que atraigo desde el interior. Por eso cada día crezco y me convierto en mi mejor versión. Mientras más evoluciono, más milagros atraigo. Cierro ciclos con amor y me abro a un nuevo y maravilloso momento de mi vida. Yo soy fuerza, estoy aquí surgiendo, renaciendo y potenciando mi poder. Soy y me elevo con amor. La luz de Dios me envuelve, el amor de Dios guía mis pasos y su presencia está conmigo donde quiera que yo vaya. Confío en que todo en mi vida tiene un propósito divino. Fluyo aquí y ahora en calma y fe. Prospero en mis negocios, mis relaciones y mi familia. Yo soy el amor infinito, fuente de toda certeza, abundancia y prosperidad. Mi alma bonita, mil gracias por llegar hasta aquí y que la vida te devuelva setenta veces siete todos tus buenos deseos para con todos. Te aliento a que compartas este mensaje divino con tus amigos, familiares y en tus redes sociales, así ayudamos a más personas a encontrar el mundo espiritual. Recuerda que allá afuera hay mucha gente llevando cargas pesadas y lidiando con situaciones que no pueden controlar, por lo que te animo que siempre lleves contigo dosis gigantes de amor, empatía y compasión, pues en tu camino alguien podría necesitarlo. Sé la diferencia que necesita la humanidad, la vida, en estos tiempos. Que los ángeles, arcángeles, guías espirituales y maestros ascendidos te bendigan, protejan y acompañen siempre. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. Te quiero mucho. Gracias. 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 Gracias.